Ha salido en policiales, ha salido en deportes, ha salido en información general, en política, en economía. ¿No es un general? ¿Es empresario o esa persona? Es empresario, es empresario. ¿No querés hablar de que ha salido en alguna etapa de diario? No, no. Ahora está hablando con un custodio. Están hablando con el custodio de alguien. Están hablando de custodia. Cuando hablas de custodia, ya no estás hablando de personas con manejo de armas. No hablas de un seguridad de edificio. ¿Ves? FMLA Tribu te tira... ¡Uy, pobre trabajo el que tienen los custodios y demás! ¿Te das cuenta cómo está armado todo el esquema? Bueno, y después, a todo esto, para tapar lo que denuncio, agregan un marco de difamación en mi contra para tratar de equiparar mi situación de vida con la de personajes nefastos y que lo hacen a través de la difamación. Así como me han tratado de comparar con Ricardo Ford, han tratado de decir que yo era policía. O sea, una burrada que sabían muy bien que era una mentira, los mismos que alentaban la difusión de dicha mentira. Y que sin esas mentiras, y esto es lo más interesante y lo más curioso, no estaríamos hoy en este periodo donde se aprueban estas leyes que avalan el gatillo fácil. Y de hecho, muchos años atrás, yo dije que la intención era llegar a esta circunstancia y a esta situación y hace muchos años atrás, decía que detrás de las difamaciones en mi contra había varias intenciones en juego y varios negocios políticos y varias cosas en juego. Pasa el tiempo y el tiempo me da la razón, como siempre lo hace. ¡Gracias! ¡Gracias!